¿Estás harto del tráfico de las calles bachiosas y que Matamoros se inunde porque un perro orina y que en cada calle te recuerden el 10 de mayo? Pues ya no te preocupes porque una empresa holandesa pide video a conocer los primeros autos voladores. Los precios de estos carros intento de los supersónicos cuestan entre 399 mil dólares, el más básico y el más nice cuesta 599 mil dólares. Así que si quieres uno ya deberías de estar vendiendo un ojo de la cara porque solo van a fabricar 90 de los cuales 25 llegarán a Norteamérica. Sin duda la tecnología avanza todos los días y estamos a dos pasos de el futuro. Mi nombre es Alan Ferguson y esto es Inciso 1.